En esta hermosa mañana, en que vengo a tardarte En esta hermosa mañana, en que vengo a tardarte En esta hermosa mañana, en que vengo a tardarte En esta hermosa mañana, en que vengo a tardarte En esta hermosa mañana, en que vengo a tardarte En esta hermosa mañana, en que vengo a tardarte En esta hermosa mañana, en que vengo a tardarte